Hola con todos, esta es la tercera parte de mi video de mi viaje a Copenhagen y es todo lo que es referente a moda y joyas. Vamos a ver. Increíble. We came in to the store, where you can find, what's the name, Humberstones, yes, you see them, you find them in Cape Hayat, it's very common, I want to show you how it looks, like this, this Humberstone, do you want to explain something else, you know what, I don't know. Humberstone, it's a pine tree resin that is fossilized, yes, pine tree resin, some fossilized, and you can get an amazing javali, like that, wow, watch that. I wanted to show you my Humber necklace I got from Roger, he bought me, of course, not the most expensive, but I got mine, finally, and I'm very happy with this, I love this because I think you can notice the different shades, so all the stones and that is amazing, I am very happy with that, I love this a lot, so I think I will use it very, very soon, yeah, it looks like that, it's very, very nice, it's very, very nice, I don't know if you can see the colors, I don't know if you can notice them, it's very nice, it's pretty, pretty, beautifully in the fairway too, and the same brand Germany, Germany, I love this, este color de lila, estoy muy feliz con esto estoy muy feliz de obtener unos pequeños puestos, me encanta eso he comprado otros también y bien, por supuesto, he comprado cosas y cosas así que estaban todos lados solo quería mostrarles los pequeños hay algunos pequeños puestos ¿Pero qué? ¿Es para un cumpleaños? No, es para mi cumpleaños ¿Pero qué necesito para mi cumpleaños? ¿Es para un cumpleaños? ¿Es para un cumpleaños? ¿Es para un cumpleaños? Sí ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? ¿En dólares? ¿Es para un cumpleaños? ¿Es para un cumpleaños? ¿En dólares? ¿Es para un cumpleaños? ¿En dólares? ¿Es para un cumpleaños? 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 ¡Oh, wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Es para un cumpleaños? ¿Por qué color es para un cumpleaños? ¿Por qué? ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! Real, real amazing. Oh, look at that raga. Wow. That ambasón is very, very beautiful. Look at that raga. You can find shoes. It made some parts in the other stands. Oh my god. That's really amazing. Different in store. Microchol sunglasses. Man. Oh my god. Oh my god. Look at that. Just a little bit of... Metalite. Balenciaga. Wow. I love Balenciaga. They are very trendy. They are very trendy. Balenciaga, delicious. The Danish girl. Oh, so nice. I don't know what? Yeah. Let's see. Oh, my friends. I'm in the paradise. Slowey. Wow. Look at that. Mini bug. Slowey bug. Wow, wow, wow. Very trendy. My slippers. All right. Let's pray. Let's pray for a brand. To be with you. How about it? Good? What? I'm sorry. Yeah? Sí, es el frío blanco. Sí, es el frío blanco. Están muy grande ahora, como puedes ver. Oh, increíble. Quiero uno así. Ok, mis amigos. Aquí terminé mi video. Ok, espero que ustedes disfruten mi video. Bye, bye. Oh, me encanta. Adiós.